Estamos con el intendente Víctor Ayola, él es el jefe comunal de la ciudad de Chacabuco, a quien obviamente le agradecemos que tenga estos minutos con nosotros. Bueno, primero, muy buen día, intendente. Buen día, Elizabeth, y buen día a todos los televidentes. Muy bien, bueno, en principio lo contactábamos para que nos comentara un poco cómo está la ciudad, sobre todo cómo están los pacientes que son positivos con respecto al coronavirus. Bueno, los pacientes se encuentran bien, en buen estado general, solamente dos se encuentran internados, los otros cuatro pertenecen a una familia que están todos juntos en el mismo domicilio, así que no requirieron internación, sí, aislamiento, y se hace un control estricto de ese aislamiento, incluso con personal, con custodia, las 24 horas para que estén en cuarentena cumpliendo la rajatabla. Es decir, tenemos seis casos, estos seis casos son de dos personas distintas, que se dedican al mismo rubro, que es la venta de frutas y verduras, y que por distintos caminos fueron al mismo mercado, el mercado de Escobar, y en ese mercado fruto-hortícola pancoche, se llama que es boliviano, contraen la infección. Cuando vuelven a nuestra ciudad, pasan por el control, no tenían fiebre, ni tampoco pérdida de olfato, pasan, y bueno, uno contagia a la esposa, y otro contagia a la esposa, y a dos hijos más, que son los seis casos que tenemos a la fecha. Es decir, el foco está, un foco delimitado de contacto estrecho o cercano, y no hay circulación comunitaria del virus en nuestra ciudad. Así que bueno, seguimos implementando todas las medidas de controles estrictos, y haciendo todo lo que hay que hacer desde el primer momento para, bueno, para tratar de que el impacto de esta pandemia sea el menor posible en nuestra ciudad. Para eso hemos inaugurado hace poco una tercera la de internación con casi 40 camas, de moderada complejidad, y hemos hecho un hospital de campaña con 160 camas, que hace ya casi un mes que lo tenemos hecho, y esperemos que no lo tengamos que utilizar, ¿no? Totalmente. Intendente, cuénteme, estas personas que tienen el coronavirus, ¿de qué edades aproximadamente? Son adultos jóvenes, es decir, los dos matrimonios, diríamos, son entre 40 y 49 años, y los hijos tienen 15, entre 15 y 6 años. Bien, bien. ¿Se han hecho nuevos testeos en la ciudad, o solamente se han limitado a controlar los que ya son, o sea, los que están en cuarentena, porque sabemos que también hay mucha gente en cuarentena, bueno, en realidad estamos todos en cuarentena, ¿y hay otros casos sospechosos, por ejemplo? Casos sospechosos tenemos uno o dos a la fecha, pero en realidad, a ver, la circulación del virus está circulando en la provincia de Buenos Aires, y también depende, si aparecen casos o no, es el grado de testeo que uno haga. El Chacabuco tiene realizado, fue una cuestión obsesiva que tenemos de cumplir a rajatabla los parámetros y las normativas de lo que es caso sospechoso, fundamentalmente. De hecho, nosotros fuimos precursores en el tema de la anosmia, la falta de olfato, ¿cómo? Primero, como control en los accesos para detectar casos asintomáticos, y por otro lado, a partir de lo que hemos trabajado en el tema del olfato, se incorporó como uno de los signos o síntomas de casos sospechosos, ¿no? Así que es un trabajo importante. Nosotros hemos, hasta la fecha, hemos hisopado casi 100 personas, ¿sí? Por eso, hemos detectado en este caso que no tenían prácticamente sintomatología. Los casos estos que vinieron, los dos casos que fueron al mercado, uno tenía dolor lumbar y, en realidad, frente a la amnesis o al interrogatorio médico, salió que había ido a ese mercado y lo detectamos por ahí, lo hisopamos rápidamente y el otro lo mismo. Es decir, que no tenían sintomatología respiratoria. Sí, uno dolor lumbar y otro gasto intestinal. Sí hemos realizado más de 100 hisopados y eso también es lo que nos permitió detectar a tiempo y controlar el foco. Así que, nosotros usamos el hisopado porque es un método muy fidedigno y que, gracias al trabajo que se viene haciendo con los laboratorios, hoy los resultados están rápidamente. Exacto. Otra cosa que le quería preguntar es, ¿cuántos habitantes hay allí en Chacabuco? Chacabuco tiene entre 55.000 y 58.000 habitantes, más o menos. Y de esos habitantes, tal vez, obviamente usted debe saber, algunos trabajan en nuestra ciudad de Salto, en diferentes empresas. Esa gente sigue transitando. ¿Cómo es el control que se le realiza a los trabajadores? Que se tienen que trasladar inevitablemente. Obviamente, sí, hay más de un centenar de vecinos de nuestra ciudad que concurren a trabajar en las empresas de Salto y en realidad se le hacen los controles de temperatura y control de falta de olfato o anosmia en cada vez que vienen y van o vienen a la sociedad. También hay un montón de gente de Salto que utiliza el centro de diálisis nuestro para venir a hacerse diálisis. por lo tanto la medida que se había tomado en un principio de impedir la venida de vecinos de Salto o el ingreso o el ingreso de vecinos de una ciudad a otra me parece que es una medida que no se ajusta a lo que corresponde por una cuestión de que una cosa es que haya circulación comunitaria y otra cosa es que no hay circulación comunitaria. De hecho, Salto tuvo el primer caso y nosotros obviamente siempre lo manejamos yo soy médico pediatra y siempre lo manejamos desde el punto de vista científico y epidemiológico cuando averiguamos que la persona que había en Salto con COVID positivo era alguien que había venido al exterior y que se habían tomado todas las medidas por el sistema de salud de forma correcta y poco se limitó y no había circulación comunitaria nosotros seriamente dijimos tranquilamente porque también la gente de acá nos pedía que la gente no hubiésemos contacto con Salto entonces fuimos muy responsables y pese a lo que decía la gente no tomamos medidas demagógicas ni populistas y lo que hicimos fue permitir con el sustento científico necesario que nuestros vecinos intercambiaran actividad comercial todo tipo de actividad con los vecinos de Salto porque los vecinos de Salto son muy queridos por parte de nuestros ciudadanos y es una relación muy estrecha y muy cercana que tenemos con la vecina de la localidad entonces nos pareciera que era injusto impedirle a los vecinos de Salto venir a nuestra ciudad porque había habido un caso positivo bueno ahora estamos en situaciones al revés pero bueno nosotros la verdad que nos comunicamos mi secretario de gobierno se comunicó con el secretario de gobierno de Salto y le preguntamos si había algún decreto y no existe ningún decreto que impida el libre tránsito entre ambas ciudades y me parece el intendente es un muy buen intendente yo le he ido a visitar cuando fue en inundación nos ha atendido muy bien así que nada somos muy respetuosos de las decisiones y uno entiende también a veces que el miedo es normal en estas situaciones y bueno y entiende la situación no es una crítica ni nada que se le parezca así decimos que para hacer las cosas bien hay que siempre tener en cuenta los parámetros epidemiológicos y los parámetros infectológicos si no hay circulación comunitaria en realidad no debería por qué por qué temerse el ingreso y egreso de personas totalmente intendente otra cosa que le quería preguntar con respecto a esto que usted justamente nombró que es el miedo ¿cómo ve hoy usted actualmente su ciudad? digo con miedo con preocupación más relajados porque al haber tal vez en el transcurso de los días más información uno puede decidir si entra en pánico o si se relaja un poco no digo no cuidarse pero sí relajarse ¿cómo ve en general su ciudad? hemos pasado por varias etapas los vecinos en la provincia se vienen importando no solo en la ciudad en toda la provincia muy bien si alguien nos hubiese dicho al principio de esta pandemia que los vecinos iban a estar casi 60 días adentro de su casa cumpliendo con la cuarentena y que iban a hacernos casos hubiéramos dicho que era casi imposible y la verdad que se viene importando muy bien todos los bonaerenses y bueno el Chacabuco igual que es alto no es la excepción vienen cumpliendo pero ¿qué pasa? empezamos a que se está haciendo largo esto ¿no? yo digo que en la pandemia hay tres cosas importantes uno lo sanitario ¿sí? la cantidad de casos casos sospechosos casos confirmados y todas las acciones que tomamos nosotros para luchar contra el coronavirus otro lo económico y social ¿sí? que es un tema muy importante que está afectando al comercio pero también en el que vive el día a día el bañil el plomero el nazista lo económico y social es muy importante y lo tercero que es tan importante como las otras dos cosas es lo que pasa puertas hacia adentro en cada domicilio de cada persona de cada familia de nuestra ciudad lo que ocurre puertas para adentro ¿qué es? a veces hay depresión ansiedad adicciones alcoholismo violencia de género abuso sexual infantil hay un montón de cosas que tenemos que estar trabajando fuertemente en eso y en eso también está en el impacto que tiene el aislamiento sobre el grupo familiar hoy la gente está casi en un límite donde cuando ven que no hay circulación comunitaria quieren empezar a salir quieren empezar a hacer actividad física la gente ya no aguanta los chicos también piden salir también entonces es difícil la situación este fin de semana yo generalmente hago un informe los domingos para hablar con los vecinos y le pedía que no nos relajemos porque a ver si nosotros miramos la televisión y vemos que en España en Italia que no tiene un montón de casos están flexibilizando sí están flexibilizando porque ellos están saliendo de la tormenta nosotros recién estamos entrando a la tormenta entonces hoy contamos con yo digo que hay dos vacunas para luchar contra el coronavirus una es el quedate en casa es fundamental si vos te quedas en tu casa el virus no te va a venir a buscar ¿sí? y la otra es el tema de la información la información como la que transmiten ustedes de primera mano todos los días científicamente comprobada esa es buena información pero no hay que basarse en falsas noticias o fact news como se lo dice ahora ninguna ni en whatsapp ni en audios nada de eso información que da la secretaría de salud del municipio la provincia o la nación o los medios serios como son en este caso ustedes que transmiten información de primera mano que van a la fuente que dicen las cosas como son ¿no? la información que nos permite poder decidir sin ese factor que decíamos hoy que cuál era el miedo ¿sí? entonces si uno tiene miedo toma malas decisiones si uno tiene buena información puede tomar muy pero muy buenas decisiones por eso lo que hablábamos de no impedir el contacto de los vecinos porque hayan casos de contacto estrecho y no hay circulación comunitaria no tienen ningún sustento y eso se explica a través del miedo ¿no? entonces bueno pasa un poco por ahí como es para los municipios también lo es para para los vecinos ¿no? que están en sus casas seguro bueno lo ha explicado muy claro sobre todo esto que usted decía de la información es importante uno siempre manejarse con lo oficial con la información oficial como usted decía además de eso como usted también decía estamos todos iguales todos tenemos estamos un poco cansados y que queremos ya relajarnos un poco pero bueno es importante también bueno un poco más seguir cuidándose y otra cosa que le quería preguntar sobre la vacunación sabemos que tenemos ahí un faltante podríamos decir a nivel país con respecto a la vacunación antigripal los adultos mayores los niños de su ciudad se han podido vacunar a ver el tema de la vacunación ahora estoy haciendo más despedida otra hora con la nota que intendente en el caso de la vacunación a ver el año pasado y el otro año y el otro año y hace 5, 6, 7 años atrás había que correr a la gente para que se vacunara contra la gripe contra el H1 y el N1 ¿no? ahora pasa que de un momento para otro todo el mundo se quiere vacunar todos se quieren vacunar se quiere vacunar el chico el grande el mediano el que tiene patología el que no tiene patología conclusión primer tema la gripe la vacuna de la gripe H1N1 es para la gripe no para el coronavirus eso hay que tenerlo bien claro que vos te vacunas contra la gripe es contra la gripe es más yo estoy casi seguro que los casos de gripe que van a ocurrir este año van a ser mucho menores a todos los años anteriores ¿por qué? porque todas las medidas de prevención que estamos tomando contra el coronavirus también son para qué para la vacuna para la gripe para el H1N1 entonces los casos con la posibilidad de contagiarnos van a ser mucho menores por ejemplo si todos nos quedamos en nuestra casa la posibilidad de contagiarnos de gripe van a ser menores ¿sí? es el primer tema la vacuna H1N1 es para ese virus no para el coronavirus dos vacunarse contra la gripe no te previene del coronavirus y después ¿qué pasó? siempre se vacunó fines de mayo ahora se adelantó todo ¿por qué? porque apareció esto y entonces el Ministerio de Salud de la Nación ¿qué hizo? compró vacunas pero hay que abastecer a todo el país las vacunas vienen del avión llegan a la aduana de la aduana se van a Nación y de Nación a la provincia y de provincia a los municipios yo lo entiendo esto porque nosotros en la gestión nuestra fuimos muy cuestionados por la falta de vacunas nosotros le decíamos no es que no tenemos el dinero o que no las queremos comprar es que no se producen como caramelo las vacunas se producen como vacunas y llevan una distinción y llevan un tiempo por eso nosotros no hacemos críticas al gobierno nacional y provincial porque como nos hacían a nosotros eso sí porque nosotros entendemos entendemos cómo es el tema de distribución de las vacunas quédense tranquilos que vacuna va a haber para todos ¿sí? y que ¿a quién se tienen que vacunar? se tiene que vacunar todo el mundo contra la gripe no señor todo el mundo no personal de salud grupos de riesgo y mayores de 65 años si no perteneces a ninguno de esos tres grupos no te vacunes porque ya que está me vacuno no corresponde está sacando la vacuna a alguien que lo necesite bueno seguramente usted está muy al tanto como pediatra me imagino que debe estar muy al tanto de lo que son las vacunas bueno intendente muchísimas gracias por estos minutos la verdad que ha sido muy claro todo lo que ha contado un gusto para mí hablar con usted así que bueno esperemos entonces volvernos a ver y en otro momento para hablar de cualquier otra situación tal vez más agradable y en otro contexto de nuestros días para hablar de su ciudad bueno yo te agradezco Elizabeth por la nota la verdad que fue un gusto quiero saludar a todos los vecinos de Salto decirles que los queremos mucho que no nos gusta que como que haya eso que no se puede pasar para acá para allá nos deja un sin sabor como que los vecinos empiezan a a decir cosas de un lado y del otro y no no está bueno no está bueno somos como muy hermanos son muy hermanadas las ciudades así que nada que te agradezco y estoy a disposición para ya sea en el tema médico como médico como intendente para las veces que queramos hablar podemos tener este canal de comunicación muchas gracias